muy buenas amigos esto simón vapea y hoy tenemos una novedad sharon baby desmont modo macro y empezamos pues bien aquí tenemos la cajita de este sharon baby desmont como podéis ver cajita con tapa corrediza bueno con el packaging corredizo y nos dice que el paquete contiene el mod una resistencia de de ni cromo 80 el libro de garantía el manual de usuario y el cartucho con la resistencia de 0,6 ómnios preinstalada va con cargador tipo usc y el certificado de garantías de autenticidad perdón vamos a abrirlo a ver que nos encontramos como hemos dicho la tarjetita el sobre es muy elegante la verdad no vamos a abrirla porque seguramente serán los manuales estos de precauciones y advertencias vamos a enseñar esto es lo último doble fondo de la caja sacamos la lengüetilla y aquí tenemos dentro el cargador tipo c y la resistencia mira cargador tipo c que es un pelotazo es un cargador tipo c de los que puedes utilizar para colgártelo y a la vez es llevas tu cable de carga para conectarlo a través de un pc por el usb la verdad es que está muy bien sí señor además es una cosa práctica es una cosa cómoda que mucha gente utiliza a mí personalmente no me gusta colgarme el colgar colgarme los pots pero la verdad es que esto es una cosa que se le puede sacar mucho provecho y puede ser muy cómodo por la sencilla razón de que llevas el cargador contigo y ahora sí que sí vamos a sacar el cacharrín y vamos a ver qué tal es bueno como podéis ver las pegatinas que se vea bien como es vamos a lucirlo en la parte inferior viene la toma de carga viene con una batería interna no tiene ningún pulsador luz led para poder verla la capacidad de la batería será una capa una batería así tipo con el indicador luminoso y el cartucho que vamos a sacarle la etiqueta y justo aquí viene la resistencia de recambio sería tal cual tirar es un sistema muy sencillo pero creo que puede ser un sistema muy práctico y muy cómodo que es de lo que se trata al final y en el lateral como podéis comprobar viene esta pestañita que es de las que me acabo peleando para rellenar el líquido y yo voy a proceder a bautizarlo o desvirgarlo como queráis decir vamos a empezarlo y vamos a echarle en mi caso le voy a echar en 1980 el nuevo líquido que he sacado al mercado es un líquido con el cual estoy muy muy familiarizado y así de esta manera veremos qué tal rendimiento y qué tal sabor da este cacharrín vale ahora d a la hora de vapear el indicador de la batería es verde carga completa azul cuando están por debajo del 70 por ciento y rojo cuando ya está por debajo del 30 por ciento que quiere decir que lo pongamos a cargar la verdad es que los acabados son muy cucos es un es un pot muy pequeñito vale muy cuco muy cómodo en mano es una pasada tengo que decirlo este detalle que es para colgar el el cargador como habíamos dicho para llevarlo colgado es muy cómodo la verdad y en mano es una virguería los acabados son muy bonitos esto es un tacto así como no gomoso sino que es un tacto liso pero es muy agradable muy suave y ahora pues vamos a darle chicha porque es que no tiene más que decir este este cacharro la verdad que no hay mucho más que decir sobre él la entrada de aire la marca al mismo cartucho no es nada no es nada que no es nada complicado además sólo entra de una manera el cartucho como podéis ver se queda así por fuera con lo cual esto no tiene regulación de aire ni tiene nada por el estilo vamos a dejarlo un ratito que la resistencia empape bien nada cinco minutitos y lo probamos vale venga chicos hasta ahora bien pues ya lo tenemos aquí a la que hemos salido el modo macro quería enseñaros lo para que veáis el tamaño es que son tres dedos lo que ocupa no es nada no es nada más es tres deditos lo puedes camuflar perfectamente no ocupa nada en tacto como he dicho antes es súper cómodo vale para lo pequeño que es el peso no es no es no es ligero vale sino que es una cosa que lo coges y dices o sea sorprende por lo pequeño que es la el armazón que tiene lb es que es un mod que pesa la el indicador led como os he dicho antes vale vamos a darle unas caladitas lo probamos ya os he dicho que opuesto en 1980 para que no es un líquido con el cual estoy muy familiarizado y quiero ver la producción de vapor y de sabor vale vamos a darle pues la verdad tiene golpe para ser un para ser un bot la verdad es que yo no lo definiría como un pop realmente aunque sí que lo es pero la calada que me da es bastante brutota es una calada más de l no es tan restringida es muy cómodo de vapear la verdad es que se muy pequeñito me he dado cuenta de que la lucecita o es blanco azul y rojo no era verde azul y rojo como se había indicado antes del indicador de la batería en esta ocasión voy a darle las gracias a los amigos de cipas que desde su tienda de málaga han tenido la bondad de enviarme no hacerme este regalito para que lo pueda revisar y lo pueda probar vale tengo que deciros que la verdad es que es un muy cómodo es muy pequeñito vale de batalla vale es un pot para utilizar en el día a día he probado otros pots sabéis que tengo revisados otros en el en mi canal pero no es el caso de un poco como decía antes es tan restringido sino que es una calada más abierta es más brutota aunque realmente sí que sigue siendo una calada de boca pulmón vale no es tan corto como otros spots que he probado anteriormente falta averiguar la autonomía de la batería que no la he visto por ningún sitio ni he visto nada vale no lo ponen y lo especifica pero vamos que yo creo que será más o menos como todos dependiendo del uso que le dé este echará una mañana una tarde depende del uso que le deis vale esto es hablar por desconocimiento y sin ningún tipo de dándolo por hecho porque es lo que os comentaba no lo acabo de abrir lo acabo de probar ya lo habéis visto una cosa que sí que os quería comentar el imán que tiene para para ponerlo no está nada mal vale a ver no hay que tirar fuerte sale bien vale pero tiene la fuerza suficiente como para que si te lo vas a meter en el bolsillo o algo que puedas sacarlo cómodamente sin quedarte solamente con el cartucho ojo que existirás no es no es duro vale pero la fuerza del imán no está nada vale así que chicos es un poco muy sencillito muy cómodo y muy peleón vale yo sé que le voy a sacar mucho provecho porque últimamente los utilizo mucho sobre todo por las noches cuando estoy en plan relax en casa viendo alguna película y lo que os he dicho nada que sí que no os voy a decir mucho más de este post porque es sencillez en estado puro es muy cómodo muy pequeñito ya os lo he dicho antes vale no quiero repetirme demasiado así que chicos como siempre os digo vale si os ha gustado el vídeo me gustaría que me agradecer es con un buen like campanita activa suscritos al canal y de nuevo van a venir muchas novedades vale así que chicos gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima un saludo no 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 no